Vamos a ponerle un poquito de música retro, ¿eh? A ver por dónde estamos ¿Están todavía los retrospectivos? ¿O se enojaron porque tocamos antes baño y nada? A ver si están todavía Quiero que empiecen a compartir la transmisión Vamos a empezar a bailar Toda la onda 80-90 con ustedes también Este es San Lorenzo, saludos para Guillermo Montiel Vamos arriba Tiempo imprescente Empecemos a disfrutar, ¿eh? There is a chance I'm not falling I won't hurt you anymore Hollywood nights were a man's You can trust me anytime Somewhere, oh babe, there is someone Oh, you're dancing in my mind Oh, 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 ooh Little weenie, I'm your fool Come on, teach me the rules I will send an S.O.S. for love Oh, 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 little weenie I'm your fool You need love like I do Águas zonas, es lo que dice Es una música especial con un ritmo eccezionale De successos strepitosi, balla dai Y un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in Balla insieme a me Come prima, più di prima tamerò Una lacrima su viso, pregherò Azzurro, quando o quando volare ti sarà Canta insieme a me Hey, hey, hey Come prima, più di prima tamerò Saludos para Nati Medina, muchas gracias Cortan Duarte Leonardo quiere escuchar el río de Babilonia Vamos a dedicar, como no, con mucho gusto también Saludos Diego Paredes Ruben Garay, muchas gracias Andrés Zuzula Y octavo, octavo Cuando caliente el sol Rizulas que hacha Vido esto volto vibrar Acanto a me Atenciones, Juan Carlos José Ramírez José Ramírez Pos arriba Brian Gómez También por ahí Cristian quiere escuchar Cumbia del 2000 Después del bloque de retro se viene ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La mia vida ¿Qué será? Soffre tutto Enamorato Conseguire Que la domani Si verrà ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi sono innamorato Di Marina Una ragazza Amora Ma carina Ma lei No voy a saber ni del miro amor Cosa haré para conquistar su amor Marina, Marina, Marina Te quiero más pronto sposar Marina, Marina, Marina Te quiero más pronto sposar Oh, mi bella amora No, no, mi lasciare No, mi devi rovinar Oh, no, 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 no Oh, mi bella amora No, no, mi lasciare No, mi devi rovinar Oh, no, 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 no Let's go! Se he walks further down the street We pull it out low No, no sound, but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway and the bullets rip To the sound of the field, yeah Another one bites the dust Another one bites the dust And another one gone And another one done Another one bites the dust, yeah Hey, we're gonna get you too Another one bites the dust Hey, we're gonna get you too We must have been stone crazy We thought we were just friends Cause I miss you, baby And I've got those feelings again I guess I'm all confused about you I feel so in the heart, baby What can I do? I've been thinking about you 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 A ver cómo están pasando por ahí Vamos a ver por dónde Se baila Dónde se armó la fiesta Aquí estamos trayendo Toda la música retrospectiva para ustedes Perla Molinas No van dejando sus comentarios Desde Japón Fidel Jiménez Humberto Colmán Gracias por estar con nosotros Y Alice Raja Abel Ramírez En Villarrica Liliana Ayala también Vamos María María Duarte Saludos para el Gerson Gracias por estar con nosotros también Rita Machuca A la gente de Pilar que están ahí Vamos Vamos ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué les parece esto? Algo de un P40 decía Qué lindo es recordar también Vamos a disfrutar con ustedes Recuerdos Aquí se viven los 90 plenos Y se disfruta así Con toda la gente divertida Gracias por toda esa buena onda de siempre Estela Duarte Vamos a bailarlo Ciudad del Este Los amigos de Ramoncito Gracias a la gente también Algo de los Gans Ahí me están pidiendo Vamos a disfrutar de esta canción también A los amigos del Brasil Que nos acompañan a toda la gente De la frontera ahí también Allí estamos en Salto de Guayra Ciudad del Este Estamos con la gente de Pedro Juan Caballera también Y si me olvido de alguien Sepan disculpar por ahí estamos Ruedas en sol Sueñas en dos Una brasileña Una forma entera Nada normal Nada de la vez Nunca se hace tarde Una brasa clara You, you, you Eso Deja el sal en el mar Deja tocar Aquela canción A los amigos de Ciudad Nueva Encarnación César Varela Con un dedo viviendo presente Vamos arriba Somos duro interior Duro Duro La raza negra Y tiempo perdido Los amigos de Quinde Están bailando con nosotros también Los amigos de Santaní María Fátima Gracias Daddy Galván Vamos a bailar Venme el ven 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 Héctor Maybada Vamos Héctor Que todo este tiempo Fui perdido Que mi amor Fui en van Vengan de escuchar algo de música brasileña Por ahí de repente De verdad Gustame acreditar Que todo este tiempo Fui enganado Por este amor Todo lo que pensei Seria eterno E só em pensar Que vou acordar E não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Que vou acordar E não ter você Sinto que vou morrer Yeah, 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 yeah Marcelo Poccarini Gracias Marcelito Venme el ven Venme el ven Venme el ven Já não quero meu amor Saber que pra você Não sou mais nada Vamos a disfrutar Con ustedes Que todo este tempo Fui perdido Que meu amor Fui en van Custa me acreditar Custa me acreditar Que todo este tempo Fui enganado Por este amor Que pensei Seria eterno E só em pensar Que vou acordar E não ter você Sinto que vou morrer Gustavo Jive Gustavo Jive Vamos a bailar Gustavo Jive Cuenca Cuenca A Tania Soto Que está de cumpleaños Saludos para Katia También muchas gracias A toda la gente de Córdoba Que está con nosotros Un abraço grande A toda la gente de Córdoba Rodando